No puede ser, esa mujer es buena No puede ser, una mujer mal amada Que insimilar con una luz singular He visto que esa mujer es una desventura No puede ser, una mujer es sireno Enferirá las brasas de mi vida Otra vez es, porque lo vienes Y no puede ser, porque lo vienes Porque lo vienes Porque lo vienes Porque lo vienes Nuestra mujer es una mujer Yo no puedo ser, que lo vienes